Esperamos por la salida. Abren la compuerta. Sí, están en carrera. Grady Times a la delantera, pero Double Decker. Y más adentro, Genesis Rican lo están dominando en los mil metros. Genesis Rican a la delantera, se despega con dos cuerpos. Grady Times al segundo lugar, a medio. Double Decker al tercero, a dos en el cuarto, Lion on the Run. A uno y medio para el quinto, Indio Rooster en pelea. Con The Dubai. Pasan los siete, van a los seiscientos metros finales. Genesis Rican, cuerpo y medio al frente. Grady Times ataca afuera en el segundo lugar, a dos cuerpos. Double Decker se mantiene en el tercero, así se acercan. A los cuatrocientos metros finales, Genesis Rican se defiende en la delantera. Solo medio cuerpo al frente. Para el segundo ataca Grady Times a medio. Double Decker y más afuera, Lion on the Run. También Indio Rooster adentro, avanza de Dubai. Aquí en los cien metros finales de Dubai adentro, media cabeza al frente. Indio Rooster ataca afuera. Aquí están llegando la meta. Indio Rooster por el pescuezo. De Dubai para el segundo lugar. El tercero de Grady, está en cuarto, Double Decker. El resto atrás, con Yadiel Guillermo en el último lugar.